muy buenas familia que tal como estáis hoy os traigo un vídeo muy especial de un juego llamado 8days en el que lo he jugado he realizado un pequeño gameplay pero he decidido traeros el trailer inicialmente un trailer gameplay porque porque bueno lo que yo tengo es un playtest no se ve muy bien lo vamos a ver después de este trailer está muy verde y digo bueno por lo menos que vean un poco de que más este juguete antes de que vean el gameplay que os voy a traer a posteriori de este vídeo de que te atrae 8days 8days es un juego de mundo abierto acción y aventura en el cual somos un personaje que llega a un planeta y a un vasto mundo y tenemos y tenemos ocho días para enfrentarnos a un contrincante que es más fuerte que nosotros y necesitamos explorar el mundo para encontrar las mejores habilidades y elementos y material para la pelea final es un juego en el que cada uno desarrolla su estilo de combate y la verdad es que el juego tiene una pinta por lo menos en el gameplay espectacular ya os digo el octavo día el tiempo de exploración ha terminado y nos enfrentaremos a un boss para determinar el destino del mundo sin más dilación espero que os haya gustado este trailer de 8days y cuando termine procedemos a jugar a mi gameplay familia espero que os guste y os quedéis para verlo porque la verdad es que está muy frío y sin más gente comenzamos con mi gameplay que tal está no sé si va con el mando vale va con el mando de familia vale esto es para volar rápido que nos acercamos aquí no sé dónde estoy yendo estoy yendo a esta especie de sol pero no sé ni dónde tengo que ir vale he seleccionado esto se ve que vamos a un juego nuevo todavía no estoy jugando con mando por probar por probar y me está saliendo opciones de de teclado no a ver qué tal vale algún tironcillo da saltar a la vale vale tenemos doble salto vale esto para agacharme no sé por qué no se agarra la verdad vale el 3 sprint estamos corriendo el juego gráficamente está muy bien no 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 está mal eh para ser un real engine 5 nooo tampoco puedo decir que sean graficazos que digas oye es un real engine 5 eeeh se ve bien sin más eeeh pero bueno por lo menos no pasa con otros como otros juegos de un real engine 5 que según lo abres es tan alto y dices oye me va el juego a 20 fps a ver que nos da bomba de energía esto tenemos que ir con por el mundo abierto a ver eeeh abre el menú y equipate la esta skill eeeh como como nos movemos por el menú vale eeeh con el lamentablemente no se puede mover uno con el menú con el con el mando vale skills melee y el blast elegimos esto o sea tenemos esta opción de melee no sabemos como pone dice pulsa el botón de melee consecutivamente para hacer un combo esto no se para que es no lo se vale como como que he hecho vale vale estos son los combos de ataque tenemos este tipo de combate y este tipo de ataque y protección y esto es para cambiar la cámara a primera persona vamos a ver si podemos encontrar algo más en teoría tenemos ocho días pero obviamente el juego está verde no se si encontraremos algo estará todo super abandonado la verdad por ahí tenemos una especie como de cueva no no tenemos ropa tampoco yo no se si encontraremos ropa o o el personaje el personaje irá en plan nude todo toda la partida enseñando las carnes un tironcillo por ahí por aquí no se puede avanzar a ver me mato no no me mato hay algo así a ver este es el mapa el mapa es enorme su verde nivel dice el menú no está finalizado visualmente pero es funcional los ítems que no tengo o sea no no está todavía es que el juego no está nada finalizado pero bueno así le echamos una visual madre mía que me quedo pillado a la primera por dios buen señor suba usted a ver la temática es original no sé que te suelten ahí en un mundo abierto y que tengas que sobrevivir no sé si eso me da acceso a otro lado que tengas que sobrevivir durante digamos ocho días fortalecerte y encontrar poderes y tal para luego darte leñazos contra un tío pues en principio puede resultar interesante no estos van a ser buenos o malos habla algo de un guardián algo así no lo sé pues ponía tenía una protección tenía una especie de de casco no tenía un casco para protegerse y ahí a la izquierda hay algo y ahí enfrente hay más cosas a ver este extraño que si quiero entrenar en su dojo o algo así ahí hay más cosas aquí hay un camino a la izquierda y unas florecillas a ver hay accesos directos esto es como vida no es para para coleccionar eh plantas para que nos den vida no creo que hay que ir por aquí dice bien que tenemos aquí un novato dice que nos va a dar un consejo y que combinemos los saltos con la carrera hemos ganado hemos ganado hemos ganado porque no se engancha es algo que yo no entiendo muy bien porque no estos acantilados son muy altos para los saltos normales dice cuando saltes carga tu tu energy blast para no sé qué a ver como? 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 estoy comprobando a ver si aquí no pasa nada eh aquí hay como moneditas no? uy que me paso ay mi madre vaya mierda de doble salto te lo digo y ahora como salgo de aquí madre mía bonita manqueada a ver en teoría yo ahora en el level up aquí no puedo subir ni un carajo eh ¿esto qué es? no sé cómo se usa eso la verdad lo que sé es que aquí hay unas monedas que quiero coger a ver a ver a ver ahhh vale 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 así puedo saltar más así puedo saltar más vale tenemos truco del almendrico familia para hacer distancias más largas vamos a ver vamos a ver vale vamos a ver vale vale O al menos en mi sensación A lo mejor me lo estoy inventando Vamos a entrar al dojo este, a ver Un poco la sensación De los interiores A ver, el juego se nota que Todavía está en desarrollo y está verde De narices, eh Igual el dojo No se puede ni entrar A ver Si por aquí hay algo Aquí no va a haber un carajo, ¿no? O sea, nos hacen Venir al dojo para Para llorar, básicamente Oye, los rayos me flipan, eh Ah, vale, que hay un dojo delante Espera, vamos al dojo de delante A ver qué nos dice el juego Me gustaría por lo menos conseguir algo de ropa, ¿no? O sea, voy en pelotas ahí por el mundo Pero se ve muy desangelado el mundo O sea, se ve como Como muy indie Aquí no se va a poder entrar Ahí hay un dragon Vamos a acercarnos Pero se ve todo súper desangelado Ahora mismo, la verdad Es como que Se siente que es Una Una beta Para que veas un poco Cómo se va construyendo el mundo Pues igual que está el Matrix Revolutions Que Obviamente tiene más visual que esto Pero para que te hagas un poco Una leve idea, ¿no? A ver si he atacado Uno de estos pringados Ahí ha dado una bajada de friends Aquí hay Un muchacho A ver Nos saluda Habla de algo Una especie de misión Algo así Y que no acepta nuevos miembros Hay como Lucecitas En el escenario Que yo creo que nos Nos envía Como a puntos de De interés Quizás Todavía es un poco difícil De interpretar este Juego Aquí hay una llamita Que nos lleva básicamente Al mismo lado Entiendo Pero bueno Nos hacemos una Un poco una idea Del juego, ¿no? Porque No disponible en la demo Bueno, gente Yo creo que vamos a dejar Este Ideas aquí Porque al final Está muy verde Pero bueno Si os hacéis una idea Un poco de cómo va Gráficamente Y cómo va a ser El tema de la idea Y el mundillo Yo lo veo verdísimo Verdísimo Exageradamente verde Yo quizás no hubiese lanzado Una demo así todavía Por mucho Que esté en Unreal Engine 5 No se puede sacar pecho Un juego que está Hecho en Unreal Engine 5 Y que se ve tan verde En las texturas ¿No? Pero bueno Es mi opinión Ya sabéis Cada uno aquí Tiene su opinión Y nada, gente Si os ha gustado Este vídeo Suscribíos a mi canal Comentadme Qué os ha parecido Este 8 Days Y nada, familia Nos vemos En el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!